Me gusta, no quiero rapear ni hacer nada, me gusta esa voz, ese consejo me ha gustado, ¿vale? Así que al día siguiente se lo comenté a mi pareja Muna, dije, he visto la luz, no voy a hacer nada, ¿vale? De aquí en adelante no voy a hacer absolutamente nada, la nada, no hago nada y así nada se queda sin hacer, ¿vale? Voy a hacer Tao, Lao Tse, voy a seguir las enseñanzas del Tao, que es observar sin intervenir y dije, me parece bien esta voz que oí.